Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero vivir, dame tus deseos para sentir Dame tu parecer, dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior, para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame tu corazón, dame lo que necesito, para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu corazón Dame tu aliento, toma mi tiempo es para ti, dame el camino que debemos seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu pareje. Dame tu academy, dame tu honey. Dame tu pleasures. Dame tule, dogma, cuando busquen, cantaba, luz y Joo. Gracias.